¿Tú qué harías si te invitaran a una pijamada pero al llegar te dieran una lista de reglas? Que si no cumples pueden ocurrir cosas muy extrañas. Dime, ¿seguirías esa lista? Pues esto le ocurrió a una persona. Y en este video te voy a contar todo sobre este caso. Fui a una pijamada con reglas muy extrañas. Hola a todos, ¿cómo están? Yo soy Jason y el día de hoy les traigo un nuevo video para este canal. Hace unas semanas les hablé de un caso de reglas extrañas. Y me comentaron muchísimo que querían más videos así. Así que por eso les traigo este. Pero antes de empezar, ya sabes, dale un like a este video y también suscríbete al canal. Porque subo dos videos a la semana. Y ahora sí, después de todo esto, vamos a comenzar con el video. Este caso que te voy a contar fue publicado en Reddit. Como ya es costumbre en este canal, te lo voy a contar con las propias palabras de la persona que lo publicó. Nunca he sido bueno haciendo amigos. Siempre he sido muy tímido en la escuela. Solo tengo una amiga, Jessy. Ella es mi mejor amiga. La conozco desde hace año y medio. Es la única persona con la que puedo hablar. La única persona que me entiende. Nunca me he quedado a dormir en ninguna otra casa que no sea la mía. De hecho, cuando se supone que tengo que quedarme en casa de algún familiar, me pongo muy nervioso. Hoy Jessy me preguntó si quería quedarme a dormir en su casa. Nunca había ido a su casa ni a la de ningún compañero de la escuela. Y admito que estaba emocionado, pero también un poco indeciso. Se lo dije a mis padres y se sorprendieron mucho. Pero decidieron dejarme ir porque vieron que yo estaba muy feliz. Así que en la noche me llevaron a la casa de Jessy. El coche se detuvo en un gran camino, donde se podía ver una casa gigante. Era enorme, del tamaño de una mansión. Probablemente la casa más grande que jamás había visto. Mis padres y yo nos dirigimos hacia la puerta principal. Jessy abrió la puerta. Cuando me vio, parecía que estaba muy emocionada. Tenía una sonrisa gigante. Me despedí de mis padres y entré. Jessy me hizo un recorrido por su enorme casa, lo cual duró aproximadamente una hora. Luego fuimos a su habitación, que era muy grande y rosa. Muy rosa. Cada objeto ahí era de ese color. Después de estar en la habitación jugando y comiendo dulces por un rato, la madre de Jessy entró y colocó una hoja de papel sobre la cama. Eso se me hizo un poco extraño, porque no dijo ni una sola palabra. Pero fui a ver lo que decía esa hoja. Reglas de la pijamada. Sigue estas reglas para asegurarte de tener una fiesta de pijama segura y feliz. Número 1. No comas demasiados dulces. Ellos pueden olerlo a kilómetros de distancia. Número 2. No salgas del dormitorio después de la 1.45 de la madrugada. Recuerda esta regla. Tu vida depende de esto. Número 3. Si te despiertas en la noche, inmediatamente escóndete debajo de la cama y quédate ahí 25 segundos. Así ellos no podrán verte. 4. No saques bocadillos del refrigerador entre las 8.56 y las 9.47 de la noche. No te va a gustar lo que encontrarás. 5. Asegúrate de no apagar el televisor. Debes mantenerlo encendido durante toda la noche. Esta es la regla más importante. 6. Si te despiertas en la madrugada y ves a Jessy despierta sentada en la cama, corre, enciérrate en el baño y no salgas por el resto de la noche. Si Jessy llama y te dice que se lastimó y que necesita ayuda, ignórala. 7. Si te despiertas y escuchas un bebé llorando, ignóralo por completo. Ni siquiera te muevas. Eso no es un bebé. Número 8. No intentes hablar con Jessy durante la noche. Y si ella te habla, no respondas. Esto es crucial si quieres mantenerte a salvo. 9. Si escuchas que un perro está ladrando y arañando la puerta del dormitorio, esconde a Jessy debajo de la cama y después escóndete en el armario. Nosotros no tenemos un perro. Y por último, número 10. Si escuchas un zumbido en tu oído, corre y sal de la casa. Si no lo haces, morimos todos. Que tengas una hermosa pijamada. Tenía que ser algún tipo de broma. Esto no podía ser real. No le dije nada a Jessy sobre esta hoja, pero tenía el presentimiento de que debía seguir esas extrañas reglas. Doblé el papel y lo escondí en mi bolsillo. Me quedé pensando a quién se referían con ellos. En la regla 1 los mencionaban. Y también en la regla que dice que me esconda debajo de la cama, así ellos no podrán verme. Pero ¿quiénes son ellos? Después de aproximadamente una hora, el papá de Jessy abrió la puerta. Es hora de dormir. Deben irse a dormir ahora. De repente me puse muy nervioso. Ahí fue cuando tuve que empezar a seguir las reglas. Jessy y yo nos acostamos y me dijo buenas noches. Dulces sueños. Sorprendentemente me quedé dormido bastante rápido. Mi sueño fue bastante profundo y no tuve pesadillas como la mayoría de las noches. Pero fue entonces cuando me despertó un ruido. Lo raro es que en la casa de Jessy no hay ningún bebé. Recordé la regla 7, así que lo ignoré y traté de quedarme dormido de nuevo. No pasaron ni 5 minutos cuando escuché que algo estaba arañando la puerta. Rápidamente desperté a Jessy y le dije que se metiera bajo la cama, mientras yo me metía al armario. Cuando ya no escuché ningún ruido, volví a la cama. Ahora sí pude conciliar el sueño. Sin embargo, nuevamente algo me despertó. Volteé y vi a Jessy sentada, erguida en su cama. Ella estaba despierta por completo. No quería creer que esas reglas eran ciertas. Pero mi instinto fue simplemente correr. Entré corriendo al baño y cerré la puerta detrás de mí. Me quedé ahí por algunos minutos hasta que ya no escuché nada. Pero cuando estaba a punto de abrir, alguien tocó la puerta. Ayúdame, me lastimé la cabeza y no veo bien. Quería desesperadamente abrir la puerta, pero algo dentro de mi cabeza no me dejaba hacerlo. Jessy siguió gritando pidiendo ayuda durante horas. Era insoportable. Su voz se volvía cada vez menos humana y más distorsionada. Cuando finalmente se detuvieron los gritos, me di cuenta que ya era de día. Me levanté lentamente de la esquina del baño y abrí la puerta. Jessy estaba jugando con unas muñecas, como si no hubiera pasado nada. Todo estaba completamente normal. Ella me saludó con un tono alegre y me dijo, Estuvo genial la pijamada, pero creo que tu papá y tu mamá ya están afuera esperándote en el auto. Recogí mis cosas y comencé a bajar las escaleras. No sabía cómo mis padres habían llegado por mí tan rápido. Eran apenas las 7 de la mañana. Pude ver a mis padres afuera del auto esperándome. Al fin me iba a ir de ahí. No saben lo alivianado que me sentí al ver las caras sonrientes de mis padres. Jessy y su familia se despidieron de mí mientras me alejaba en el auto. ¿Cómo estuvo la fiesta de pijamas, cariño? Preguntó mi papá. Estaba a punto de responder cuando de repente me llegó una notificación en mi teléfono. Era un mensaje de mi madre, el cual decía, Hola hijo, ¿cómo te fue? Solo te mando este mensaje para preguntarte a qué hora quieres que tu papá y yo vayamos a recogerte a la casa de Jess. Volví a mirar a mi supuesta madre, quien conducía. Y luego a mi papá, el cual me estaba sonriendo de una manera muy inquietante. Esos no eran mis padres, eran una copia de ellos. Fue ahí cuando recordé que no seguí la regla más importante, la número 5. Olvidé dejar el televisor encendido. Y ahora sé a quién se referían con ellos. Y ese fue el video del día de hoy, espero que les haya gustado muchísimo. El final de este caso en serio me dejó pensando. Y lo peor es que no hay continuación, no sabemos qué fue lo que pasó después. Pero dime tu opinión sobre este extraño caso aquí en los comentarios. Y también coméntame si te gustarían más videos de reglas extrañas. Antes de terminar, ya sabes, dale un like a este video y también suscríbete al canal, eso me apoya muchísimo. Y ahora sí, después de todo esto, nos vemos en el siguiente video. Adiós.